¿Cómo se busca el lenguaje de la profesión jurídica? Los niños de las materias tienen tanto una aplicación teórica como una aplicación real. Las nuevas tecnologías son un aliado clave en el desarrollo del nuevo aprendizaje sin dejar de dado lo fundamental, que es propiamente el núcleo de conocimiento de cada ámbito del saber. Entonces en ese orden de ideas, las nuevas tecnologías son un apoyo clave y esencial, pero no son el centro, son el apoyo. La labor del docente es en principio una forma de vida, es decir, el buen docente es alguien que no solamente es competente en su área del conocimiento, sino que también tiene una vocación por transmitir y formar a las personas en el conocimiento. Es tratar de acompañar al estudiante más allá del acto de clase. En ese sentido, digamos, es una relación que busca apoyarlo en todas las dinámicas que componen su estadía aquí en la universidad, como, digamos, la elección de materias, el desarrollo de la práctica profesional, su trabajo de grado, pero también supone ir más allá, es decir, es crear, digamos, una relación de colegaje, no solamente dentro de la universidad, sino una vez termina en la universidad, que crea redes académicas y redes profesionales. Gracias por ver el video.